Bueno en el video de hoy les voy a enseñar los tipos de motores de inducción y sus diferentes maneras de arranque que unos utilizan capacitor de arranque y capacitor de trabajo bueno en este video se los voy a explicar y pues comencemos entonces ahora les voy a explicar el primer tipo que es este que tengo aquí es un motor de una lavadora pues de las lavadoras antiguas y también se encuentran en los ventiladores industriales pequeños este no utiliza capacitor nada más utiliza estos capacitores utiliza nada más el clutch y los platinos pues este tipo de motores es de baja potencia entonces para arrancar no necesita pues el capacitor para arrancar pues necesita nada más lo que es los platinos y el clutch y pues ya están muy en desuso porque pues ya están muy escasos ya cambiaron entonces ya casi no se usan estos entonces ahora el segundo tipo es este este motor pues es funciona para máquinas pequeñas como de carpintería sería como los compresores pequeños molinos para el maíz, el frío, las bombas de agua y pues más que nada para ese tipo de que son pequeños pues se utiliza y este si utiliza el capacitor que es el capacitor de arranque arranca o sea le da la potencia para arrancar funciona nada más dos segundos y a los dos segundos se apaga el capacitor y pues ya empieza a arrancar entonces para que el motor arranque pues se necesita que tenga el clutch este es el clutch que hace esta función y los platinos que pues este aquí están los platinos entonces cuando el motor está apagado el clutch está para afuera y el platino está así, está pegado cuando arranca entonces lo que hace el clutch es meterse y el platino se suelta esto lo que hace, o sea la función que tiene es apagarse para que no se vaya a quemar el capacitor ni la bobina de arranque entonces esa es su función bueno ahora vamos a ver pues los motores que o sea que usan más potentes que usan como dos o tres caballos de potencia se utilizan dos capacitores el capacitor de arranque y el capacitor de trabajo y vienen más o menos así aquí no lo tengo en físico pero se los muestro de aquí miren así es como se ve el de arranque y el de trabajo tienen los dos capacitores y pues ahí está lo que cuesta más o menos y la función que tiene este es de que este nada más trabaja dos segundos y se apaga en cambio la de trabajo esta trabaja durante el tiempo que esté el motor prendido ya sean 20 minutos va a estar trabajando 20 minutos una hora va a estar trabajando una hora hasta 10 horas o las horas que dure el de trabajo siempre va a estar ahora un error muy común que pues si nos han llegado así es de que cuando se les quema el capacitor de trabajo lo que hacen este es el de trabajo lo que hacen es ponerle uno de arranque porque así nos han llegado que traen el problema de que se les quemó y le pusieron el de arranque y eso no se debe de hacer una porque son diferentes y este está totalmente sellado este es el de trabajo está sellado y el de arranque tiene un respiradero aquí entonces son diferentes y como les digo el de arranque solamente dura dos segundos y se apaga y este dura pues horas entonces si le ponen uno de arranque va a prender y luego luego va a empezar a se va a quemar va a empezar a salir el humo porque este nada más está diseñado para estar prendido dos segundos o uno entonces ese es el error que más o menos cometen siempre de que le ponen uno de arranque y eso porque se dejan ir por el precio el de arranque es mucho más barato que el de trabajo entonces pues compran el más barato para ahorrarse y lo ponen pues termina saliendo peor porque se quema entonces pues no está diseñado así entonces recuerden el de trabajo está sellado y el de arranque tiene un respiradero para que los diferencien ahora vamos a ver el tercer tipo de motor que es este este no utiliza ni clutch ni platinos nada más utiliza este capacitor que es el capacitor de trabajo chequenlo bien está sellado este utiliza una tarjeta electrónica que tiene un interruptor lo que hace esta tarjeta es que le entra corriente por aquí por el medio hace luego pasa sale por acá lo que hace aquí es girar entonces a los dos segundos vuelve a entrarle corriente por aquí por el medio pero ahora no sale por acá sino hace por acá y lo que hace es girar para el sentido contrario entonces eso es lo que hace la tarjeta electrónica ahora el capacitor tiene la función aquí de darle la suficiente potencia para que cuando va a hacer esto lo regrese porque esto es lo que hace nada más el capacitor le da la potencia de que cuando va para acá lo regrese con la suficiente fuerza y este se utiliza tanto en las lavadoras redondas también en las automáticas que es esas que tenemos allá entonces pues este motor se utiliza en ese tipo de lavadoras estos tipos de motor también los que son de las lavadoras automáticas como la de allá que son cuadradas utilizan un sensor de velocidad que es este que es el que controla pues la velocidad a la que va a ir por ejemplo esas lavadoras tienen diferentes funciones ya sea que vaya este lento o que vaya siendo más rápido o para centrifugar pues nada más gira para un solo lado entonces el sensor de velocidad pues es el que controla qué velocidad va y para qué dirección entonces la tarjeta y el sensor ahí están conectados otra cosa que me han preguntado mucho es de que si pueden eliminar la tarjeta y dejarlo directo y pues y pues si se si se podría pero yo les recomiendo que no porque porque la tarjeta lo que hace es pues es aquí manejar para qué dirección va si se la eliminan lo que va a hacer es nada más ir para una dirección y el agitador nada más va a hacer esto lo que va a causar que la ropa se vaya enredando se va a quedar toda aquí hecha bola en el agitador y pues no va a lavar bien entonces yo les recomiendo que no que mejor lo compren y la compongan con su tarjeta no la dejen directa porque ese es el problema que va a traer ni siquiera se va a lavar bien y bueno pues básicamente eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado que lo hayan entendido este ayúdenme suscribiéndose al canal ayúdenme a compartirlo y pues nos vemos en el siguiente video y